bueno cómo están vamos a ver cómo funciona el age of empires 4 con el ryzen 8500g que tiene gráficos integrados 740m voy a poner acá un jugador que pongo campañas multijugador escaramuza y acá pongo batalla contra la guía pero claro tengo que ver los gráficos mostrar los gráficos la configuración como podemos ver por acá en la parte de gráficos estoy jugando en 720 en ventana pero bueno ahí dice escala de resolución del juego 67 por ciento yo le voy a subir esto al 100 voy a poner 1080 acá me dice esta configuración excede el valor recomendado para disfrutar de un rendimiento óptimo utiliza tu configuración predeterminada y voy a poner pantalla completa sin bordes y ahí me va a quedar en 1080 parece calidad de la imagen bajo vamos a poner un medio dice advertencia el sistema no cumple los requisitos mínimos de esta configuración es posible que el juego se cierre inesperadamente se ralentice o que bueno vamos a ver si de verdad si se ralentiza o todo eso es necesario reiniciar bueno así que guardo bueno acá volví y voy de nuevo entonces a jugar y voy a poner acá un jugador voy a poner escaramuza jugar contra la guía voy a ver los la configuración si quedó todo como lo había puesto si quedó en 1080 blablablablabla calidad media todo lo que toque quedó entonces vamos a jugar dice que se puede cerrar que no se que para mí va a andar bien igual cero problema los romanos germánico se agruperó el romano germánico dinastía abasi ningún problema por ahora mirá mirá cómo anda dónde están los galdianos todos ahí vamos a montar el explorador montamos allá o alrededor o alrededor alrededor mejor para que encuentre las ovejas ya encontró ovejas ahí ya encontró cuatro ovejas el explorador vamos a llevarlo acá y esto hace madera ahora se trae las ovejitas el explorador 27 fps bueno está o sea es un juego ahí está explorador vamos por acá por acá este va a construir que dice curar ¿quién es este? ah es un monje le voy a mandar allá a la punta el monje se fue el monje acá mira todas las ovejas que coincidió la lleva para acá vamos a acercar zoom 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 ahí estamos y bueno 1080 a 30 fps ahí Jeff Empire 4 mira todos los los ciervos ciervos que hay ahí vamos a hacer un molino ahí acá que lindo tic 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 a ver que hace la aldeana esta después de construir el molino se va por los ciervos o se va por las vallas a ver que hace ah se fue por los ciervos flechazo y ahí va bueno listo uuuh que está pasando acá uuuh lo agarraron al prelado al pelado lo mandé al monje a la otra punta ahora yo le hago así mirá que hice? entrelado bueno hasta el próximo video chau chau no no